El segundo libro de los reyes En aquellos días, Senaquerib, rey de Asiria, envió mensajeros para decir a Ezequías Díganle esto a Ezequías, rey de Judá Que no te engañe tu Dios, en el que confías Pensando que no será entregada a Jerusalén en manos del rey de Asiria ¿Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países? ¿Y crees que solo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de las manos de los mensajeros y la leyó Luego se fue al templo y desenrollando la carta delante del Señor hizo esta oración Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines Tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo Tú has hecho los cielos y la tierra Acerca, Señor, tus oídos y escucha Abre, Señor, tus ojos y mira Oye las palabras con que Senaquerib te ha insultado a ti, Dios vivo Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones Y han entregado a sus dioses al fuego Porque esos no son dioses Sino objetos de madera y de piedra Hechos por hombres Y por eso han sido aniquilados Pero tú, Señor, Dios nuestro Sálvanos de su mano Para que sepan todas las naciones Que solo tú, Señor, eres Dios Entonces el profeta Isaías, hijo de Amoz Mandó decir a Ezequías Esto dice el Señor, Dios de Israel He escuchado tu oración Esta es la palabra que el Señor pronuncia Contra Senaquerib, rey de Asiria Te desprecia y se burla de ti La doncella, la ciudad de Sion A tus espaldas se ríe de ti La ciudad de Jerusalén De Jerusalén saldrá un pequeño grupo Y el monte Sion unos sobrevivientes El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria No entrará en esta ciudad No lanzará sus flechas contra ella No se le acercará con escudos Ni levantará terraplenes frente a ella Por el camino por donde vino, se volverá No entrará en esta ciudad Lo dice el Señor La protegeré y la salvaré Por ser yo quien soy Y por David, mi siervo Aquella misma noche salió el ángel del Señor E hirió a 185 mil hombres En el campamento asirio Por la mañana, al contemplar los cadáveres Senaquerib, rey de Asiria Levantó su campamento Y se regresó a Nínive Dios ha fundado su ciudad para siempre Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Su monte santo, altura hermosa Alegría de toda la tierra Dios ha fundado su ciudad para siempre El monte Sion, vértice del cielo Ciudad del gran Rey Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar Dios ha fundado su ciudad para siempre Oh Dios, meditamos tu misericordia En medio de tu templo Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza Llega al confín de la tierra Tu diestra está llena de justicia Dios ha fundado su ciudad para siempre Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa No arrojes tus perlas a los cerdos Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas Solo puedes entrar en el reino de Dios A través de la puerta angosta La carretera al infierno es amplia Y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino Sin embargo, la puerta de acceso a la vida Es muy angosta Y el camino es difícil Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran Y la puerta de acceso a la puerta